qué más amigos cómo están nuevamente bienvenidos al canal de subliar f y f amigos de hoy vamos a estar realizando por acá un pequeño tutorial donde les vamos a enseñar el uso de un maca es un maca para póster o cuadro que les va a servir para exhibir sus cuadros sus póster en sus redes sociales para que se lo pueda mostrar a su cliente antes de actualizar el diseño y así no gasten material ok amigos y más preámbulos comencemos lo primero que vamos a hacer es abrir por 8 una vez tengamos por 8 abiertos vamos a irnos a herramientas archivos y vamos a buscar nuestro marca acá tenemos nuestro marca se llama marca para póster esperemos que cargue acá tenemos nuestro más cambio como lo pueden ver lo tenemos con las y con unas imágenes lo pueden ver acá este es nuestro marca que les voy a estar dejando en la descripción del vídeo voy a dejar el link de descarga para que lo puedan descargar para que lo puedan utilizar en sus redes sociales y postear ahí sus postes acá tenemos las redes sociales aquí pueden colocar sus redes sociales aquí abajito si lo desean si no para acá pueden ocultar la capa de las redes sociales simplemente no van a tener redes sociales acá tenemos una capa de luces si la ven si la oculto se van las luces es una carpeta con las luces vamos a cerrar la carpeta de las redes sociales acá tenemos tres carpetas póster 1 póster 2 y póster 3 tenemos la carpeta del fondo abrimos la carpeta del póster 1 acá tenemos el objeto inteligente que es donde vamos a editar nuestro marca simplemente le damos clic en el objeto inteligente vamos a abrir esta pestaña le vamos a dar ok acá como pueden ver tenemos ya nuestro diseño lo vamos vamos a eliminarlo vamos a colocar un nuevo vamos a crear una capa y aquí como pueden ver aquí tiene un color blanco simplemente para que salga el color blanco en nuestro póster en nuestro marca y aquí te le pueden cambiar el color si van a ponerle una imagen en png les sugiero que le pongan un fondo para que así no se vaya a ver el fondo del marca entonces por eso lo tengo el fondo blanco igual aquí también le puedes cambiar el color el color que tú quieras pero yo lo voy a dejar blanco en este momento porque las imágenes que voy a colocar las tengo en png le damos archivo vamos a darle colocar y vamos a buscar nuestras imágenes a buscar nuestras imágenes por aquí tenemos una vamos a buscar la misma imágenes que teníamos para solamente para que ustedes vean el ejercicio abrimos le damos a dar en el che le vamos a dar como si fuéramos a salir le damos sí le damos guardar un momento que está cargando listo acá se cambió la imagen si pueden ver cómo se cambió la imagen vamos a cambiar la segunda que sería el póster 2 en el póster 2 mire que imagen tenemos vamos a cambiar la póster 2 le damos a dar clic en el póster 2 en el objeto inteligente aquí donde dice editar póster 2 le damos doble clic ok vamos a eliminar esta capa y vamos a crear una capa nueva también pueden cambiar la que el fondo como les dije el color igual igual le damos a ir archivo vamos a darle colocar y vamos a traer una nueva imagen vamos a cambiarla por esta y colocando la misma imagen para no ponerme ahora a buscar imagen y demorar más el vídeo entonces para hacerlo así sencillo para que ustedes solamente vean el ejemplo bien como pueden ver acá se cambió nuestra imagen igual vamos a ir al póster 3 que tenemos acá vamos a dar en colocar editar objeto inteligente perdón salió esto vamos a dar acá editar objeto inteligente vamos a dar ok y eliminar esta capa le damos una capa nueva diseño le vamos a colocar y vamos a colocar el mismo solamente para que vean el ejemplo como lo van a colocar igual ustedes pueden colocar el diseño que ustedes quieran ya que sea con contornos básicamente un cuadro que ustedes diseñen un cuadro que después ya sea que vayan a sublimar o a imprimir en papel fotográfico o en lienzo lo pueden simplemente hacer de esta manera y listo acá estaría básicamente esto es lo que les quería mostrar amigos este es el macaco que les voy a estar compartiendo espero que les guste suscriban a nuestro canal ya que vamos a estar subiendo más recursos que les pueda interesar ok nos vemos en el próximo vídeo tiramos 2 4 2 2 2 2 ¡Suscríbete!